Quiero, sobre todo, también hacer mención a dos silencios. ¿Quiénes no han intervenido en este debate? Ni Esquerra ni Bildu. Les da igual lo que pase en Madrid, les da igual lo que pase en España. Imagínense que el estado de alarma se hubiera decretado en Euskadi, en Navarra o en Cataluña. Las voces que hubiéramos oído aquí. Y quieren, de verdad, cerrar unos presupuestos con estos señores, por Dios, con quienes ni siquiera participan en el debate de las medidas que hay que tomar en Madrid. Buenas tardes ya. Primero, también una previa, contestando a dos previas del Grupo de Ciudadanos, que tienen como una especie de fijación. Mire, nosotros no hemos intervenido en el tema de la Comunidad de Madrid por respeto al Parlamento de Madrid. Una cosa que ustedes no tienen por los demás Parlamentos. Tenemos un gran respeto. En cambio, por su gente, ahora sí que vamos a intervenir definiendo los derechos de todas las clases trabajadoras de cualquier pueblo de Estado, hablen el idioma que hablen. Eso lo respondió al señor Val, que no está, imagínense lo que le importa al trabajo, y a la portavoz de trabajo, que tampoco está ni cuando escucha a los demás. Y, por si acaso queda poco, también ha dicho el señor Val que, por favor, aprueben los presupuestos por Dios, no con ellos, sino con nosotros. No, no va a ser por Dios. El Partido Socialista y el Partido de Unidas Podemos va a escoger o un partido de izquierdas o uno de derecha o derecha extrema. Y, en última respuesta a sus intervenciones, no nos representamos en la gente de Madrid porque no nos presentamos a sus elecciones. Por suerte para vosotros, porque nosotros solo presentándonos en Cataluña tenemos 13 diputados, ustedes en toda España tienen 10. Así que agradezcan los que no les quitemos más votos. Esto es prodigioso. Ha habido un diputado de Esquerra, el señor Salvador, que en su fobia obsesiva con Ciudadanos ha hecho trampas y, a sabienda de que solo podemos estar la mitad del grupo parlamentario, ha criticado que un compañero mío haya salido para no superarlo acordado. Lo prodigioso del asunto es que salgo aquí y el guardián de la asistencia no está. Es increíble. Esquerra es prodigiosa. O sea, hace cuatro años, se iban en 18 meses, dicen que son de izquierdas, pero son nacionalistas, abroncan por no estar y ellos se van. El esqueleto de Lobezno está hecho con el material de los diputados de Esquerra. En fin. En fin. Gracias por ver el video.